Hola, soy Aldo. Anda circulando una noticia por ahí que dice que un cohete chino está fuera de control y está cayendo en la Tierra. ¿Es esto cierto? ¿F? Pues sí, en parte. Porque es solo una parte del cohete, no todo, y solo caerá en una parte de la Tierra. Sí, es verdad, un gran trozo de desechos espaciales que fue parte del cohete Long March 5B en el que recientemente China lanzó con éxito el primer módulo de su estación espacial está por caer a la Tierra. Algunos pueden decir, bueno, siempre caen partes espaciales a la Tierra, no va a ser la primera vez, sigo viendo mi serie favorita. Pero espera, antes que la veas tienes que estar alerta por algunas cosas. Por lo general, estos propulsores grandes se pueden dirigir de tal manera que aterricen en un área segura, generalmente en tramos remotos del océano. Pero parece que el refuerzo del núcleo utilizado para controlar al módulo chino no hizo lo suficiente para permitir una reentrada más controlada y predecible. Es por eso que muchos a nivel internacional están culpando de negligencia a la agencia espacial china por este incidente. O sea, es un pedazo de metal de varias toneladas que está fuera de control cayendo hacia la Tierra y nadie puede predecir exactamente dónde va a caer. Pero dada la órbita del objeto, los posibles puntos de aterrizaje están en cualquier lugar de una banda de latitudes un poco más al norte de Nueva York, Madrid y Beijing y tan al sur como el sur de Chile y Wellington en Nueva Zelanda. O sea que adiós, hola soy Ando. No, tranquilos, yo no vivo en Wellington, vivo más arriba, en Oakland. Pero igual, si viviste en esos lugares debes preocuparte, pues todavía no. El jueves. No, en realidad según algunas fuentes como la Corporación Espacial Rusa, el cohete debería regresar a la Tierra el sábado o el domingo. Su sábado o su domingo. Para mí iba a ser domingo o lunes. Dicen también que las estimaciones confiables de las áreas donde van a caer los escombros pueden estar disponibles para el viernes. Para su viernes. Mi sábado. Así que estén atentos a las noticias. Robotitus. Por cierto, aquellos que se descargaron la aplicación de noticias científicas Robotitus hace unos meses y no les gustó la lentitud, pues ya pueden volver a instalarla porque ahora sí está a velocidad normal. La página y la aplicación están de cañón. Nos ha costado, pero tanto la página web como la aplicación están a un ritmo de velocidad digno de una página de noticias científicas. Ahora, ¿por qué saco esta información de los posibles lugares donde va a caer de una fuente rusa? Pues porque, como ya saben, China no es muy buena para brindar información sobre sus actividades. Es más, funcionarios espaciales estatales chinos solo se han referido en declaraciones a las mejoras recientes del Long March 5B sin ninguna referencia específica al problema que se viene. Este hermetismo también hace dificultoso hacer videos sobre su programa espacial porque la información es muy limitada y escasa. No crean que no se quiera hacer ese tipo de videos acá en este canal. Igual tenemos un video, por si quieren verlo, lo dejo en los sugeridos y en la descripción. Otra cosa que hay que tener en cuenta sobre la caída de este cohete es que es muy probable que ese pedazo termine siendo varios pedazos, ya que a la reentrada se puede separar o quebrar y dividir en varias partes, así que tampoco es que deban tener miedo a que les vaya a caer un cohete de varias toneladas en el ojo. Pero igual hay que tener precauciones. Si bien no hay registro de que alguna basura espacial haya matado a alguien, sí hay registros de que han caído en áreas urbanas. Desde fines de la década de 1970, trozos de desechos espaciales han caído a la Tierra con regularidad y cada vez causan más preocupación. Claro que más del 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por océanos y es más probable que la basura caiga allí. Pero cada vez son más los desechos que están cayendo y ya empieza a ser una preocupación la posibilidad de que te quedes sin techo. A medida que enviemos más objetos al espacio, las posibilidades de este tipo de incidentes calamitosos van a aumentar. Y como digo, ya han caído en lugares donde podrían haber causado mucho daño. Cosmos 954 fue un satélite de reconocimiento lanzado por la Unión Soviética en 1977. Un mal funcionamiento impidió la separación segura de su reactor nuclear a bordo. Cuando el satélite volvió a entrar en la atmósfera de la Tierra el año siguiente, esparció escombros radiactivos sobre el norte de Canadá. Algunos de esos escombros aterrizaron en el Gran Lago del Esclavo. Australia tiene récord en la categoría de quién es el que ha sido golpeado por el mayor pedazo de basura espacial. En 1979, la estación espacial estadounidense de 77 toneladas Skylab se desintegró sobre Australia Occidental, salpicando el área alrededor de la ciudad costera Esperance con sus fragmentos. En ese momento, el evento fue recibido con entusiasmo y una sensación de alegría por muchos. Hasta hubo entusiastas del espacio, o espaciotrastornados como lo llama Radio Skylab, que recopilaron muchas piezas. En el 2007, pedazos de escombros de un satélite ruso casi casi golpean un avión de pasajeros chileno que volaba entre Santiago y Oakland. Una ruta que siempre tomo. Felizmente todavía no estaba por aquí. Bueno, igual no pasó nada. Sin ir muy atrás, hace un año, ahoritita nomás, un cohete chino similar al que está cayendo ahora, cayó en el océano Atlántico y dejó un rastro de escombros en la nación africana de Costa de Marfil. En ese momento, los expertos señalaron que se trataba de una de las piezas más grandes de escombros artificiales que jamás haya caído a la Tierra. No podemos decir con certeza cómo será esta última pieza de basura espacial que está cayendo ahora, dónde caerá la parte más grande y dónde caerán los escombros, y cuánto daño causarán. ¿Pero qué acaso no hay una regulación? ¿Quién se hace responsable de esto? Pues el derecho internacional establece un régimen de compensación que se aplica en varias circunstancias, las cuales relacionan la basura espacial y los daños en la Tierra, así como cuando los satélites chocan en el espacio. La Convención de Responsabilidad Civil de 1972, un tratado de la ONU, impone responsabilidad a los estados de lanzamiento por los daños causados por sus objetos espaciales, lo que incluye un régimen de responsabilidad absoluta cuando los escombros estrellan en la Tierra. En el caso de Cosmos 954, el de los restos radioactivos en Canadá, el incidente provocó una extensa operación de limpieza de varios años, conocida como Operación Luz de la Mañana, que el gobierno canadiense facturó a la Unión Soviética por más de 6 millones de dólares canadienses, de los cuales la Unión Soviética solo pagó 3. 3 millones por si acaso, no vayan a pensar que son 3 dólares. En el caso del cohete que está a punto de caer, esto impondría una responsabilidad potencial a China. El tratado solo se ha invocado una vez antes, por el incidente de Cosmos 954. Sí, ningún otro incidente ha sido tan grave como para invocar el tratado. En el caso de Australia, por ejemplo, el Consejo del Condado de Esperance solo emitió una multa a la NASA por tirar basura. Nada más. Y es que el marco legal de la Convención de Responsabilidad Civil de 1972 se aplica solo después de que ocurre el daño. Otras directrices internacionales sobre mitigación de desechos y sostenibilidad a largo plazo de las actividades espaciales establecen normas voluntarias destinadas a limitar la probabilidad de colisiones en el espacio y minimizar la ruptura de satélites durante o después de las misiones. Y eso es lo que estás pensando. ¿Qué acaso no se puede hacer otra cosa? ¿Por qué tienen que caer aquí? ¿Por qué exponer a la humanidad de esa manera? Es que tampoco es que representen un gran problema ahora. La mayoría de los satélites no regresan a la Tierra en absoluto, o sea, no llegan a la superficie. La mayoría de ellos se queman hasta convertirse en pequeños pedazos inofensivos antes de llegar al suelo. Otros satélites se pueden mover a lo que es llamado órbita cementerio al final de su vida operativa. Si bien esto funciona para ciertas órbitas específicas a una altitud relativamente alta, la razón de que no se hace esto constantemente es porque es poco práctico y además peligroso comenzar a mover la gran mayoría de satélites entre planos orbitales, sobre todo cuando empezamos a tener cada vez más de ellos. En realidad lo que sucede ahora es que la mayoría de las millones de piezas de basura espacial están destinadas a orbitar de manera incontrolable durante muchos años, o si están en órbita terrestre baja, a descender gradualmente hacia la Tierra con suerte quemándose en la atmósfera antes de entrar en contacto con Tierra. Para ser más precisos, las estadísticas nos dicen que tenemos alrededor de 300 objetos por año que regresan a la Tierra y se queman en la atmósfera. Por debajo de los 500 kilómetros, la nave espacial puede volver a entrar en 25 años, entre los 800 y 500 kilómetros, entre 100 a 150 años, y así va aumentando como se puede ver en esta infografía de la ESA. Pero esto muestra los objetos que están en órbita constantemente, no se refiere a los objetos que caen después de un lanzamiento. Es por esto que a medida que pase el tiempo, esto se hará cada vez más común y más peligroso, por lo que un sistema de gestión del tráfico espacial coordinado globalmente va a tener que ser vital para evitar colisiones que puedan terminar en una tragedia. Como ya se imaginarán, lograr esto no es tan fácil. El seguimiento completo del movimiento y la funcionalidad de cada satélite es aún más difícil de lo que parece, porque inevitablemente requeriría que los países coordinaran, estuvieran dispuestos a compartir información que a menudo consideran confidencial o de seguridad nacional. Pero tarde o temprano van a tener que hacerlo. La cooperación mundial es esencial si queremos evitar un futuro insostenible para las actividades espaciales. Mientras tanto, cada vez que salgas a la calle, mira de vez en cuando arriba, pero sin abrir la boca, no va a ser que te cae un pájaro. Y bueno, hasta aquí este video. Advertidos están, si viven en una posible zona de colisión, ya saben, agáchense y háganse bolita. Nah, eso no sirve. Busquen refugio verdadero si están en la zona de impacto. Solo por precaución. Atentos a las noticias. Antes de irme, me gustaría agradecer a los patrons que hacen posible el sostenimiento de los canales robóticos. Sin su ayuda, este proyecto no sería posible. Muchas gracias. Algunos de sus nombres van a salir aquí al final. Ahora sí me voy. Gracias por ver este video. Y hasta la próxima. Gracias por ver este video.